¿Qué es la necesidad de la literatura? ¿Cómo conseguir que aquel no lector se vea interesado en la lectura? Desde mi punto de vista, lo primero es intentar desacralizar, apartar la lectura de lo que se llamaría el elitismo, la pedantería, la distinción, cosa complicada, cosa complicada porque en su origen la lectura es eso y por lo tanto arrastra este movimiento. Para desacralizar lo mejor es poner las cosas en el espacio más cotidiano, es decir, que el libro llegue a la vida normal. Me llama la atención, por ejemplo, experiencias que parecen anecdóticas, que es como la experiencia de su nombre, de dejar tu libro en un banco, en el retiro, en el jardín, etcétera. Parece una cosa anecdótica, incluso un poquito cursi, diría yo. Pero no deja de tener su función el hecho de que de pronto en un libro sea un objeto que se encuentra. Porque normalmente al libro hay que ir. O vienen a comprarlo o vienen a la biblioteca y es decir, hay un camino hasta llegar el libro. Que el libro te llegue, que llegue, bueno, esto sería un avance como significativo. Evidentemente lo que está pendiente es saber, bueno, crear, digamos, en el entorno de la sociedad, crear la preocupación crítica. Es decir, ¿por qué hay que leer? Bueno, aparte por entretenerse, matar el tiempo, etcétera, etcétera, yo creo que hay que leer porque leer te permite conocimiento. Ahora, ¿conocimiento de qué? Lo que hay que preguntar a la gente es ¿qué quiere conocer o qué necesita conocer? Esto yo creo que es un tema que está pendiente incluso en gran parte de la sociedad española, ¿no? Porque en la sociedad española todavía arrastra lo que llamaríamos una cultura no crítica. Pues con perdón, ¿qué quiere leer? ¿Quiere leer qué es lo que ha pasado en el partido de ayer? Y esto explica que los periódicos deportivos sean los periódicos más leídos. Responden a un real interés. ¿De qué real interés uno se acerca a leer El Quijote? Por mucho que te digan, no, no, es que El Quijote es imprescindible leerlo, bueno, para entendernos, ¿cómo le diría uno a alguien que no está inmerso ya en el mundo cultural que hay un libro que se llama El Quijote que quizá le vendría bien leerlo? Este es el misterio que habría que resolver. ¿Cómo conseguir unir lo que hay un contenido con un interés? Desde mi punto de vista, responde uno, hay que aclarar bien el libro, qué es lo que ofrece y sobre todo hay que ayudarle a los lectores, a los no lectores a descubrir cuáles o cuáles deberían ser sus intereses, cuáles deberían ser sus preguntas. Es decir, si los libros responden, que desde mi punto de vista no solo deben de plantear preguntas, sino que inevitablemente responden, y habría que introducir en la sociedad preguntas que justamente son los libros a través de la lectura los que pueden ayudarle a responder. Es decir, necesitamos una sociedad que pregunte. En ese sentido, bueno, evidentemente eso obliga o permite o debería facilitar la introducción de instancias críticas en los espacios urbanos. ¿Cuáles? Bueno, pues esto yo creo que es el trabajo justamente de planificación. O sea, ¿cómo se planifica una sociedad crítica? Evidentemente desde la educación. Pero bueno, ¿qué hacemos con los que ya no están, van a pasar por la escuela y que están en su entorno normal? Bueno, intentemos averiguar cómo conseguir introducir en esas subjetividades, pues, unas preguntas que le lleven a necesitar leerla.